Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con muro, techos y pisos firmes, además de cobijas y algunos otros apoyos, el ayuntamiento local blindará del frío durante la próxima temporada de invierno a más de 3.000 familias de la zona serrana de Morelia, informó Wilfrido Lázaro, alcalde de la capital michoacana. Lo estamos resolviendo con techos, pisos y muros firmes, con cedesol. Este año serán beneficiadas en promedio 3.000 familias con un techo, un muro o un piso y eso también ayuda al tema del frío. Entrevistado al término del acto conmemorativo por el 44 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, el edil señaló que en los últimos días, los causas de los ríos grande y chiquito de Morelia bajaron hasta el 35% de su capacidad, con lo que disminuyó el riesgo de inundación por las lluvias. Obviamente vamos a estar alertas, no tengo ninguna en este momento por el tema de las lluvias, no tengo ninguna de parte de Protección Civil, lo de hoy en la mañana, el reporte de hoy en la mañana no contempla ningún problema hasta ahora. Mencionó que la presa de Coincio se mantiene en el 93% de capacidad, pero se mantiene bajo monitoreo permanente con desfogues controlados para evitar cualquier contingencia si continúa lloviendo. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.